Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos listos, ya tenemos la sandía ready. Bueno, gente. Ya salimos de la laguna de Río Cuarto, que como pudieron ver estuvo riquísimo. El agua más rica en la que he metido, normalmente siempre donde vamos es demasiado frío. Y aquí el agua está prácticamente tibia, demasiado rica. Y de aquí vamos para Catarata Río Agrio y para las pozas celestes. Veinte minutos para allá. Muchas gracias. Gracias. Ya llegamos a Catarata Río Agrio. Ya estamos recorriendo el camino para llegar a la Catarata. Como les dije, aquí tienen una temática como de dinosaurios. También he visto en publicaciones que la llegada ya a la Catarata es como algo así donde hay mucha selva. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos en esta Catarata. Aquí el camino está demasiado, demasiado lindo. Vamos subiendo a la orilla de un río La entrada es burásica como les estaba diciendo De hecho es mejor que en la publicación Es de película Este es el último puente Ya tengo la catarata al frente Y yo sé que esto lo he dicho demasiadas veces Pero en serio Ustedes tienen que ver esto Está demasiado, demasiado chiva ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de recorrer la catarata del río Agrio Que como vieron estaba chivísima La entrada así como burásica Demasiado bonito Y aquí vamos para unas pozas celestes A pegarnos otra bañada Para ir a las pozas tenemos que montarnos en este camión Y ahí nos llevan a un lugar donde empezamos a caminar Para llegar a las pozas Ya el camión nos tiró en la entrada de las pozas Entonces aquí hay que caminar como 5 minutos Nos dijo Y llegamos a las pozas Ya llegamos al final de la caminada En realidad se camina prácticamente nada Es un poquitillo Aquí sigue el río Allá para abajo Y aquí están las pozas que estamos buscando ¡Suscríbete al canal! Antes de meterme a esta pozas La más fría en la que me había metido Era la de catarata ropendo La del rincón de la vieja Pero a partir de hoy Oficialmente Esta es la pozas más fría En la que me he metido en toda mi vida Es exageradamente fría Bueno amigos míos Aquí se acaba el viaje de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y Pura Vida ¡Suscríbete al canal!